El próximo 15 de julio se disputará la sexta edición de un auténtico espectáculo sobre las dos ruedas que no para de sumar adeptos y crear escuela en el Concello Pontevedrés de Salceda de Cacelas. El improvisado óvalo creado sobre la tierra del área recreativa Osagüeiros será la ubicación elegida, un espectacular entorno que se quedará pequeño para acoger a la gran cantidad tanto de pilotos como de amantes de las dos ruedas. Si ya las anteriores fueron espectaculares en esta ocasión, será más si cabe. La modalidad flat track a buen seguro no dejará a nadie indiferente y será la gran novedad de esta edición. La verdad es que llegamos a esta sexta edición con muchas ganas, con mucha ilusión, como todos los años lógicamente, pero bueno, siempre que llega esta fecha siempre entran esas ganas de que llegue el día, de disfrutarlo y de que todo salga bien lógicamente, que la gente disfrute y pues nada, un año más con muchísima ilusión, como el primero. Siempre tienes ganas de innovar y cada año que se hace pues siempre tienes ilusión de hacer algo nuevo, de que la gente cuando venga pues que llegue y que diga, joa, pues mira, es que se vayan con un recuerdo nuevo todos los años. Siempre metemos alguna cosita nueva, pues ya hicimos, sabéis, un par de años 4x4, hicimos unas exhibiciones de drifting en coche y este año pues cambiamos hasta el formato de la prueba. Va a ser una carrera en vez de un óvalo con curvas hacia los dos lados, con una pequeña long lap y con alguna sorpresita más, que ya se verá en el día, pero va a ser una prueba con, yo creo que con los mismos pilotos de siempre, pero con muchas novedades, muy distintas desde luego. Se corre con las mismas motos que en el D-Track, con ruedas lisas, pero en vez de girar siempre hacia la izquierda sin freno delantero, se gira hacia los dos lados, entonces pues es necesario poner el freno delantero, por tema de curvas a derechas, poder llevar el pie fuera del estribo, que es donde va el freno trasero, vaya. Es una novedad que ya se está utilizando en otras ciudades de España, sobre todo por pilotos de velocidad y es algo que viene con fuerza, igual que vino el D-Track en su día y yo creo que todo lo que sea innovar y cambiar en este formato, pues va a ir genial. Espero veros a todos el día 15 de julio aquí en Salceda, estaremos en el campo de fútbol de los Agüeros y como ya todos sabéis, esta es una prueba en la que os podéis inscribir en ligaramoto.com y nada, a disfrutar del día y para adelante chicos, gracias. Esta área recreativa se encuentra enclavada dentro de la comunidad de Montes de Santa María de Salceda, que ya en anteriores ediciones no dudaba en ceder el espacio para esta prueba deportiva. Allí además del ambiente de carrera se podrá disfrutar de un día en familia y amigos, disfrutando de las motos y la naturaleza, en donde a buen seguro no faltará diversión y entretenimiento. Sigue apostando por eventos deportivos, sobre todo este caso que son eventos acotados, que no existe ningún tipo de riesgo para el monte, para la salud del monte y que contribuyen a dinamizar las áreas, la área recreativa de los Agüeros en este caso y con la cantidad de público que atraen a nuestros montes. Es una área recreativa grande, con mesas, con un campo de fútbol que es donde se desarrolla esta prueba, con una fuente de un agua magnífica donde acude muchísima gente a recoger esa agua para beber y bueno, una zona rural, de esparcimiento, perfecta para ir en familia, con asadores para poder cocinar allí, para pasar un día de rural. Queda demostrado que el deporte del motor y el monte sí pueden ir de la mano, sí pueden trabajar conjuntamente y de una forma organizada podemos disfrutar de un día fantástico en familia. Buen ambiente en el circuito y también en la parroquia salcedense de Santa María, la gran afluencia de público pondrá en jaque a todo el vecindario que se volcará con la carrera para que todo salga a la perfección. Su asociación juvenil en Troido a Feira pone en marcha este Dirt Track para recaudar fondos de cara a los próximos carnavales, una forma de promocionar el motociclismo y el deporte base a la par que la tradición de un entroido que se lleva celebrando en el barrio de Afeira durante los últimos 120 años. Sin dudas, Alceda de Caselas y su corporación no dudan en apoyar y dar cabida a las pruebas de motor y este mismo mes arrancaban siendo partícipes del Rally Surdo Condado y continúan el sábado 15 de julio con el Dirt Track. Pues sí, Salceda, si por algo es conocida, es por su dinamismo y parte de ese dinamismo es también nuestra aficción al motor bien conocida no solo en la comarca, sino en el resto de Galicia y el resto de España. Pues yo creo que Salceda ofrece todo lo necesario, desde hostelería, un amplio surtido de bares y de restaurantes donde puedan disfrutar y puedan contribuir además a la dinamización de nuestro pueblo, se puede encontrar sitios turísticos como nuestras sendas, como nuestra plaza llena de vida, se puede encontrar gente afable, de buen trato y creo que una vez que conozcan Salceda, bueno, decidirán pasarse toda la jornada en nuestro pueblo y seguramente repetirán. Creo que estas cosas se tienen que hacer en equipo, con la colaboración de todo el mundo, desde las iniciativas privadas, desde el agradecimiento a la comunidad de Montes y aquellas empresas que se quieren involucrar en realizar este tipo de actividades, pues hasta el asociacionismo fundamental, la asociación en Troido Juvenil de Aceira, que está detrás de este evento tan importante, que se repite seis años, que se consolida y que cada vez gana más adeptos, no solo de participantes, sino también de público. Además de la parte privada, tiene que estar la parte pública, fundamental. Los concellos, las administraciones, en este caso, este año, también tenemos el apoyo de la Junta, tienen que colaborar para que este tipo de eventos salgan adelante. Todas las categorías, también infantiles, se darán cita en el área de Osagoeiros, en Salceda, reforzando así que en Galicia hay cantera.